No te pierdas nada de este vídeo porque vas a aprender truquitos muy interesantes. Como ya sabéis, plataformas como Runway o Pical Apps están especializadas en la creación de vídeos a partir de imágenes. El problema de esto es que para hacer uso de sus servicios requiere de un desembolso económico bastante elevado y no todo el mundo puede llegar a pagar sus suscripciones. Por eso, estate atento a este vídeo porque te voy a decir cómo hacer vídeos largos e incluso infinitos si tú quieres mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial gratuitas. Como vais a poder ver a continuación, he creado el siguiente vídeo solamente a partir de una imagen. El primer paso es crear una imagen. Para ello, nos vamos a ir a Leonardo AI y nos vamos a registrar con una de nuestras cuentas de Google. Una vez estamos dentro de Leonardo AI, tal y como veis en la columna izquierda, vamos a tener 150 créditos para gastar diariamente. Al siguiente día, se volverán a regenerar. Si necesitas más créditos para utilizar ese mismo día, tendrás que registrarte a su plan de pago. Entonces, vamos a crear nuestra imagen. Le damos aquí, donde pone Imagen Creation, y se nos abren otras opciones en la columna de la izquierda. Nosotros, como vamos en principio a hacer un vídeo para YouTube, vamos a utilizar el aspect ratio de 16,9, que lo tendríamos. Y esto de aquí abajo, el número de imágenes, significa el número de imágenes que nos va a devolver Leonardo cuando le digamos el prompt de nuestra imagen. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que queremos una imagen de un robot de estilo infantil caminando por la playa. Vamos a darle a Generar, y esperaremos unos segundos a que nos devuelva cuatro imágenes. Bien, pasados unos segundos, ya nos ha devuelto las cuatro imágenes que veis aquí. Podemos ver, agrandarlas para ver cuál es la que más nos gusta. Yo creo que me voy a quedar con esta. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es descargarla a nuestro dispositivo. Para eso, pinchamos en este botón de la flechita hacia abajo que hay en la parte inferior derecha. Y ahí lo tendríamos descargado a nuestro dispositivo. Bien, ahora que tenemos descargada nuestra imagen en nuestro dispositivo, nos vamos a ir a una plataforma que va a conseguir que esta imagen estática se convierta en vídeo. Y esta plataforma es Vidoo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta plataforma, como siempre, es registrarnos. Para ello, vamos a pinchar en este botón de aquí, en el de la esquina superior derecha, y ahora tendremos que registrarnos con alguna de nuestras cuentas de Google. Una vez registrados, ya podemos empezar a crear nuestro vídeo. Deciros que esta herramienta te va a dar mensualmente 80 créditos para que los uses gratuitamente. Como veis, a mí solo me quedan ahora 64, porque he estado realizando algunas pruebas. ¿Qué ocurre cuando se te acaban estos créditos? Pues, o bien te suscribes a uno de sus planners de pago, o bien si tienes varias cuentas de correo electrónico de Google, lo que puedes hacer es, una vez que se te han acabado los 80 créditos que te dan inicialmente, pues es cerrar sesión y abrir sesión con una cuenta diferente. Con lo cual, volverás a tener 80 créditos. Bien, pues vamos a ver cómo podemos crear el vídeo a partir de la imagen que hemos creado anteriormente en Leonardo. Nos vamos a la parte superior de la plataforma donde pone crear vídeo, echamos, y ahora tendremos que subir la imagen que hemos creado anteriormente. Por cierto, si quieres saber más acerca de esta herramienta, aquí te dejo un vídeo donde lo explico en mayor profundidad. Entonces, le vamos a dar a subir imagen. Buscamos nuestra imagen, que en este caso es esta, y le damos a abrir. Ahora estará cargando aquí la imagen, y una vez que cargue, en esta caja de texto, le vamos a decir el movimiento que queremos que haga nuestro robot. Entonces, yo le voy a poner lo siguiente. Bueno, pues le he puesto, el robot camina por la playa, mientras las gaviotas vuelan a su alrededor, y las olas del mar son pequeñas y relajantes. Vamos a darle a crear este vídeo, que sería de 4 segundos, ya que si lo queremos de 8 segundos, tienes que suscribirte a uno de sus planos de pago. Pero no hace falta, porque vas a poder crear vídeos de más de 8 segundos, de 10, de 15, incluso infinito. Esto ya depende de ti. Le vamos a dar a crear, y esperamos unos segundos a que se nos genere el vídeo en la zona derecha de la pantalla. Bien, pues pasados unos segundos ya nos ha devuelto el vídeo que hemos creado a partir de esta imagen. Vamos a ver qué tal ha quedado. Como veis, se entiende a la perfección las instrucciones que le habíamos dado para crear nuestro primer vídeo. Ahora lo que tenemos que hacer es descargarlo a nuestro dispositivo. Pero antes de seguir con el siguiente paso, recordarte que si te está gustando este vídeo, te suscribas al canal, le des un like al vídeo y lo compartas. Me estarás ayudando un montón. Bien, vamos a continuar con la siguiente herramienta. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es editar nuestro vídeo que acabamos de bajar en alguna herramienta de edición de vídeo. En este caso vamos a utilizar CapCut. Tienes el enlace a la herramienta en la descripción del vídeo. Bien, una vez en CapCut, lo que tenemos que hacer es importar nuestro vídeo. Vamos a darle a importar. Vamos a subir este, que es el último que hemos creado. Lo importamos y le damos aquí al más para que se vaya a la línea de tiempo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues nos tenemos que ir al último fotograma del vídeo. Es decir, a este. Para que ahora, capturando este fotograma, volvamos a ir a Bidu a crear un nuevo vídeo a partir de este fotograma. Para capturar este fotograma, nos vamos a este botoncito que se ven aquí tres rayitas en la zona superior de la pantalla y vamos a darle a exportar marcos fijos. Le damos a exportar. Le podemos poner un nombre, por ejemplo, Robot. Elegimos donde queremos que nos lo guarde, en este caso el escritorio, y le damos a exportar. Bien, una vez que ya está exportado, vamos a volver a Bidu. Vamos a borrar la imagen que habíamos creado con Leonardo ahí y vamos a subir el fotograma que acabamos de guardar del vídeo anterior. Vamos a buscarlo en el escritorio, que sería este de aquí. Lo abrimos y vamos a escribirle el siguiente pron. El robot sigue caminando por la playa, las gaviotas volan alrededor de él. Esto lo he puesto para que le dé un poquito más de consistencia al paseo que está dando el robot. Vamos a darle a crear y a ver qué nos devuelve. Vamos a ver el resultado. Bien, pues como veis, el robot, según las instrucciones que le hemos dado, sigue caminando por la playa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a bajarnos este vídeo para después subirlo a CapCut. Bien, de nuevo en CapCut vamos a importar el nuevo vídeo que hemos subido. Sería este de aquí abajo. No lo importamos. Vamos a añadirlo a la línea de tiempo. Ahí lo tendríamos. Ahí sería el cambio de escena. Y como veis, parece que no haya habido un corte en el vídeo. Entonces ahora, para continuar con el vídeo y que tenga la misma consistencia, tenemos que hacer lo que hemos hecho anteriormente en este primer vídeo, que es irnos al último fotograma, que es este de aquí, y descargarlo en nuestro ordenador, para que el siguiente vídeo empiece desde este último fotograma del segundo vídeo. Hacemos como antes, nos vamos aquí a las tres rayitas y exportamos marcos fijos. Nos aseguramos en el sitio que queremos descargar, en el escritorio, y lo exportamos. Ahora, vámonos de vuelta a Bidu. Ahora que ya estamos de nuevo en Bidu, vamos a borrar la imagen y vamos a subir la del último fotograma. Y ahora le escribiremos el siguiente prompt. Y le he puesto lo siguiente. El robot se queda estático mirando a la cámara y saluda con la mano. Vamos a ver qué nos ha creado. Bueno, pues ya nos ha devuelto el resultado. Veamos si nos saluda o no nos saluda el robot. Perfecto, pues ya con este vídeo podemos volver a CapCap y insertarlo en la línea de tiempo. Lo descargamos y nos vemos de nuevo en CapCap. Ya estamos de nuevo en CapCap y vamos a importar el último vídeo. Y vamos a añadirlo al final de la línea de tiempo. Y aquí lo tendríamos. Ahora vamos a verlo todo seguido a ver cómo ha quedado. Genial, pues yo voy a dar por terminado aquí la longitud de este vídeo. Pero vosotros si lo queréis hacer más largo, solamente tendréis que hacer, como hemos explicado ya, exportar este último fotograma, volver a Bidu y a partir de ese último fotograma seguir generando vídeos. Pero tole, Javi, sí, esto está muy bien, pero no sé si has caído en que se ve la marca de agua. Tranquilos, porque hay una solución para que no se vea la marca de agua. Vamos a volver a CapCap. Una vez en CapCap, como veis, la marca de agua está visible en los tres vídeos. Vamos a hacer la línea de tiempo un poco más pequeña para que nos sea más fácil. Como íbamos diciendo, la marca de agua se ve en todos los vídeos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, vamos a elegir los tres vídeos que están en la línea del tiempo y nos vamos a ir a escala. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ir subiendo la escala un poco hasta que desaparezca de la pantalla. Vamos a darle al Play para ver cómo ahora ya no se ve la marca de agua. Bien, pero a este vídeo le sigue faltando algo, ¿verdad? Algo de música, algún efecto. Pues no te preocupes porque ahora le puedes poner música sin derechos de autor mediante Udio. Udio es esta plataforma de aquí que ya explicamos en su día y que te permite hacer música sin derechos de autor. Así que vamos a ir a Udio y vamos a crear una música para este vídeo. Bien, pues una vez en la plataforma de Udio vamos a crear nuestra canción para nuestro vídeo. Lo que tenemos que hacer es escribir aquí, en esta barra de aquí, el prompt que queremos. Por ejemplo, yo le voy a escribir, le he puesto una canción alegre y veraniega, ya que el vídeo transcurre en una playa, pues algo así que dé vidilla al vídeo. Luego podríamos elegir cualquiera de estos estilos de música. Yo le voy a dejar que elija ella por sí mismo y luego si lo queremos de 30 segundos o de 2 minutos, con 30 segundos nos valdría. Y si queremos voces en esta canción. Yo voy a generar, yo le voy a poner que solo la quiero instrumental y le vamos a dar a crear. Y ahora solo nos queda esperar un momento. Bueno, pues ya he terminado de crear las canciones. Vamos a escuchar las dos. Vamos a empezar por esta primera. Bueno, no está mal. Vamos a escuchar la segunda. Bueno, no está mal tampoco, pero a mí me gusta más la primera. Así que vamos a descargárnosla y volvemos a CapCut para añadirla a nuestro vídeo. De nuevo en CapCut vamos a importar. Subimos la música que acabamos de crear. Vamos a añadirla a la línea de tiempo. En este caso nos lo ha añadido a partir de este selector. Así que vamos a arrastrarlo hasta el principio de la línea de tiempo. Ya lo que tenemos que hacer es quitar toda esta música que nos sobra. Echamos ahí y vamos a ver cómo quedaría. Vamos a agrandar la pantalla para que se pueda ver mucho mejor. Bien, pues por último nos quedaría guardar en nuestro dispositivo nuestra creación. Vamos a darle al archivo exportar. Y aquí elegiríamos en la opción gratuita de CapCut no te dejará exportarlo en 4K. Tendrás que exportarlo en 1080. De acuerdo, yo en mi caso como estoy utilizando la versión Pro, pues voy a exportarlo en 4K. Bueno, ¿y qué te ha parecido esta forma gratuita de crear vídeos largos con inteligencia artificial? A pesar de que en el mercado hay alternativas, pueden llegar a generar vídeos más consistentes, éstas requieren de estar suscritas a uno de sus planes. Con este método que te acabo de enseñar podrás crear tantos vídeos con la duración que tú crees oportuna de forma gratuita. Y bueno, no te vayas todavía, porque te voy a dejar con estos otros dos vídeos sobre inteligencia artificial a los que seguro les vas a sacar provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!